¿Qué horas son mi corazón? Me gustas tú, me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú, me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú, qué voy a hacer, je ne sais pas, qué voy a hacer, je ne sais plus, qué voy a hacer, je suis perdue, ¿qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú, me gusta correr, me gustas tú, me gusta la lluvia, me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú, me gusta la marihuana, me gustas tú, me gusta la colombiana, me gustas tú, me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche, qué voy a hacer, je ne sais pas, qué voy a hacer, je ne sais plus, qué voy a hacer, je suis perdue, ¿Qué orasó mi corazón? 12, 1 Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta camelar, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué orasó mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta ma lasagna, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta la canela, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué orasó mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué orasó mi corazón? Cuatro de la mañana Alabin, alaban, alabin bomban Alabin, alaban, alabin bomban Oblatin, oblatac, oblatin tazac Alabin, alaban, alabin bomban Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infaliz